ah cuando estoy grabando entra una llamada se corta de grabar pero creo que no se guarda esta se va a quitar el agua mira estas nubes se miran bien bonitas me hace una impresión me gusta cuando lleguemos porque yo estaba grabando que? que? ahora te me suben un video como que baja me voy a dejar el tránsito aquí con el chiquito no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no 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 pero se que venía se que venía hella se quejó se quejó se quejó quejó pasando puente San Francisco vuelto a la calle quejó 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 se quejó se quejó en el de un de un de un de un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!